Como todos los jueves, estamos aquí en el látigo contra la corrupción de Globo TV. Soy Roberto Quesada, desde Nueva York, la gran manzana, capital del mundo. ¿Qué tal, don Mario? ¿Qué tal, estimado y queridísimo público? Hoy vamos a tratar el tema de el viaje de la comitiva, esa megacomitiva que viajó a Alemania y también estuvo en Israel. Una megacomitiva que la presentaron, según el The Jerusalem Poth, como grande, bulliciosa, retardada en el tiempo. Tal vez puede ser otra cosa, pero llegaron tardados, llegaron tarde. Y así que es el grupo que hace ver a Honduras más bonita, porque le da cierto sabor al mundo. Una especie de circo, pero no el buen circo, no como el ápodo Circus que tenemos aquí, o los hermanos Velázquez. No, sino un circo de bajo nivel, de mala calidad, porque es además un circo que se alimenta con el erario público, con el dinero y usted que me está mirando. Eso es lo que se van a parrandear. Eso es lo que se van a despilfarrar en hoteles de lujo, en limusinas, en esto, lo otro. Mientras usted, allá, apenas le ajusta el sueldo de trabajo, si tiene trabajo, si no pertenece a ese gran ejército de desempleados. Con esto trata Juan Orlando Hernández y sus asesores, supuestamente de dar ese rostro a Honduras en el exterior, de que todo es maravilloso, de que todo está lindo, cuando solo agudizan el problema. Porque, ¿cree usted que los funcionarios israelíes, que las autoridades israelíes, por ejemplo, o las alemanas o los de otros países no ven extraños que anden una mega comitiva derrochando el dinero cuando saben que el nuestro es un país hambriento, que es un país sin salud? ¿Cree usted que no están enterados de los 350 millones de dólares robados al Seguro Social para la campaña de Juan Orlando Hernández? Y esto vamos a hablar del viaje porque tiene que ver mucho el periodismo, el mismo tema, porque siempre le achacan la culpa a los periodistas, que no conocen, que desconocen, o esto y lo otro. Pero no, si ahí lo dice también la agencia F. El asunto de Juan Orlando Hernández al ir a pisotear territorios sagrados de Palestina sin informarse, sin nada, llegan a lo salvaje, podrían decir, es lo que han de decir en Europa, sin duda. Y arrancamos con este videíto, que espero que lo divierta, aunque tristemente divertido, porque ya sabemos de dónde vienen los fondos, con qué esta gente va a despilfarrar, a hacerse creer que son monarcas, que son monárquicos, que son grandes cosas, y son unas personas que ya sabemos cómo llegaron al poder, y ahora hacer fiesta lo que no nos cuesta. Veamos. Sí, solo con música de circo, música circense, se puede presentar esto. Así es como hace Juan Orlando y su tremenda comitiva cuando fueron a Alemania y a Jerusalén. El de Jerusalén Pots se burló, los puso como especie pantaurélica, insaciable, que llegaron con pitoretas y todo. En Latin American Mint Chai, o sea, a la hora hondureña, tarde, se mofaron de ellos, se burlaron. Y, como si fuera poco, para colmo de males, al día siguiente también Palestina protesta porque Juan Orlando se fue a pisotear lugares sagrados, donde no debería de estar. Y aunque sea un jefe de Estado usurpador, se supone que no debería de ir a estos lugares. ¿Qué protocolo? ¿Qué capacidad? Viva Arturo Corrales, el sabelotodo, porque es el encargado de los asuntos internacionales. Así que esta deficiencia se nota, que no saben hacer las cosas y solo saben hacer el ridículo. Una breve pausa y volvemos siempre con el tema del periodismo, pero esta vez les hago un compendio de tres periodistas. Ya va a ver usted en qué es lo que se coincide. ¡Oh! Morilla, ¿qué lees? ¡Dame ver! ¡Dame ver! ¡Dame ver el título del libro! ¡Oh! ¡Nunca entres por Miami! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estamos de nuevo en el látigo contra la corrupción. Estamos hablando del viaje de Juan Orlando y comitiva a Jerusalén, Alemania, todos los gastos, pero también este asunto de que todos siempre tratan de culpar el periodismo. Aquí le vamos a hacer recordatorio. Uno, cuando Juan Orlando era candidato de su partido, cuando lo acusó Ricardo Álvarez de haber sido víctima del robo de Juan Orlando de las elecciones. O sea, empezó robando internas. Y aquí Jorge Estoso lo pone quieto. Y ya empieza a dejarlo ridículo. Después, no olvidemos que viene Fernando de Rincón y lo deja con la herminista. O es hermana, es ministra, tiene cartera o no tiene cartera, o tiene una cartera vacía, otra vez es ridículo. Y ahora mismo, en Alemania, cuando la periodista, Carolina Chemoy, lo dejó quieto, sin habla, porque aquí mismo le hemos hecho la edición para que vea bien. Por un lado dice que la sí, si no, porque hay intervención extranjera. Pero ahí mismito dice que la masi, la masi es así, y le pregunte a ella, ¿no va a tener intervención? No, no, si va a tener intervención extranjera. Carolina, Carolina hubiese querido ser malvada, le pregunta, ajá, y el robo de los 350 millones al seguro para su campaña y el asalto a los Rosenthal y le hubiese preguntado un montón de cosas, incluso que él, mientras estaba diciendo Juan Orlando allá, que todo era bonito, que era paz, que los Estados Unidos están mandando una alerta para que sus ciudadanos no visiten Honduras. ¿Por qué? Por la violencia, por el peligro. Así que, hasta el próximo jueves, lo dejo con este breve video. Roberto Quesada, Nueva York. Lo interrumpo, porque un poco la idea que decíamos de la regla de juego de este foro era vender su propuesta, presentar su propuesta y no entrar en el tema del debate, pero usted mencionó a una candidata que está participando. Entonces, también, si lo vemos en perspectiva, este país, históricamente, fue gobernado por dos partidos tradicionales. el nacional y el liberal. Y el país está donde está por el manejo de ustedes. Es decir, usted habla de una candidata que independientemente de lo que tenga que proponer, pero ¿por qué creer que algo puede cambiar cuando históricamente, si queremos ser críticos, ustedes han puesto a Honduras en el lugar donde está con los altísimos niveles de criminalidad de los más grandes a nivel mundial, con un problema de un déficit fiscal enorme, con falta de competitividad, con un tema de violencia que evita la inversión extranjera, etcétera, etcétera. Entonces, el tema es ¿para qué seguir dándole a la misma receta si la receta históricamente ha dejado el país en este lugar donde está? si fuera la receta realmente exitosa, estaríamos aquí abriendo botellas de champán y festejando un crecimiento económico brutal, una reducción de pobreza. Pongamos las cosas en perspectiva. Pero digo, definitivamente la situación real es el espejo de las políticas que su partido y el partido tradicional liberal han estado implementando por décadas. Entonces, ¿para qué más de lo mismo? Si me permite, le conté, tengo que dispensarle la falta de conocimiento en detalle. Le hacía yo la pregunta basándome en el artículo 250 constitucional donde no se puede ser secretarios y subsecretarios de Estado los designados a la presidencia de la República, los parientes del presidente y de los designados dentro del cuarto grado de consignidad y segundo de afinidad. Le preguntaba y le plantaba este artículo por el cargo que presumen muchos hondureños ostenta a su hermana Hilda Hernández como ministra de Comunicaciones y Estrategia. Me dice usted que no es ministra, presidente. Explíquenos esto porque para muchos es nepotismo y se estaría faltando el artículo 250. Somos muy cuidadosos de esos temas, Fernando. De lo que se trata es que en el caso de ella no maneja ningún presupuesto, no maneja una cartera, se encarga de temas de comunicación. En ese sentido también es una persona que ha sido muy destacada en su trabajo y hace, orienta y eso a nosotros nos permite hacer la comunicación que todo gobierno debe de hacer. Pero es ministra o no? Pero es ministra o no? No, no. Es ministra, asesora al Ministerio de Estrategia y Comunicaciones. Pero ahí está. La calle protestando contra la corrupción pero sobre todo piden que se instale un comité internacional independiente similar al de la CISIC en Guatemala. ¿Usted ve la posibilidad de instalar un comité similar a la CISIC en Guatemala? Nosotros iniciamos antes con algo que para nosotros debe ser superior a lo que se hizo en Guatemala porque lamentablemente... Pero ha funcionado bien en Guatemala entrado. Claro, pero lo importante no es únicamente encontrarlos y castigarlos, es evitar que ocurran y se logra de dos formas. Pero quizás antes de evitar que se ocurran sería bueno destapar lo que ya hay. es llevar una investigación en paralelo, lograr que se judicialicen, pero por otro lado montar una cultura de transparencia. Por eso es que Honduras desde que inició el gobierno nuestro tenemos un acuerdo con transparencia internacional único en el mundo. Esta mañana lo revisábamos aquí en Alemania en cinco áreas importantes. Pero ese acuerdo no es una institución en el país que vaya a destapar casos. Sí, es una institución en el país. Por eso es importante que me permita explicar porque de repente usted se queda con la percepción de lo que ha leído o lo que usted quiera decir al público. Pero mi deber es explicarle de repente algo que todavía no ha llegado a su conocimiento. Entonces para temas de lucha contra la impunidad, contra la corrupción. Y ha llegado a eso. Pero no son instituciones extranjeras impuestas en el país. Siguen siendo tratados. No, ni lo podemos permitir. Ni lo podemos permitir. Le voy a explicar por qué. Porque si usted viene y trae a extranjeros a sustituir lo que usted debe de hacer, usted está condenando a su país a que nunca salga adelante. O apoyándolo. Bueno, ¿a dónde vamos? A eso. Precisamente a un apoyo técnico y científico efectivo. Pero ya como me decía alguien, traer de repente, bueno, entonces traigamos otra elección nacional a que juegue por nosotros. Eso es vergonzoso. Si no puede el nacional de un país enfrentar ese tipo de problemas. Tenemos que aprenderlo, hacer, hacerlo con valentía, con decisión. Última pregunta porque se nos acaba la entrevista. ¿Va a haber un comité internacional en Honduras similar a la CICIC en Guatemala para destapar casos de corrupción en Honduras? Va a haber algo muy superior que nos va a permitir fortalecer el Ministerio Público, Poder Judicial, Observatorio contra la Violencia. ¿Sin apoyo externo? Bueno, no, con apoyo externo. De hecho, la OEA ha hecho un planteamiento a Honduras. Estamos, está participando la Unión Europea, está participando, está interesado en participar Suiza, está interesado en participar de igual manera México, Colombia, Estados Unidos, está también interesado en participar, bueno, estamos hablando con Alemania precisamente para eso. De tal manera de que este sistema es un sistema integral, no es un sistema que sustituye a los hondureños, pero sí con un acompañamiento claro y definido, científico y técnicamente, de tal forma que podamos después estructurar algo integral y efectivo, que se midan los resultados. Así es de que yo le invito a que monitoree lo que está pasando en Honduras y lo que viene con esta nueva misión de OEA y de otros países que están también ayudando en este esfuerzo. Muchas gracias. 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 Gracias.